Vino la noticia, la confirmación, nosotros ya habíamos adelantado que parecía que estaba el rumor, se confirmó que la China Suárez está embarazada, está esperando un bebé, sabemos que está con Vicuña. Y ya la semana pasada había subido una foto que ahí nomás la borró, donde se veía ella en su panza, con las manos agarradas, con la hijita y con Vicuña. Bueno, finalmente confirmó que está todavía, no llegó al tercer mes de embarazo, pero llegan tan fuertes los rumores que ella dice que fue buscado, que contó, primero obviamente a toda la familia, que estaban súper contentos, que él por ahí, si bien lo buscaban, cuando ella le dio la noticia le decía, pero en serio, y ella le decía, no te voy a estar haciendo un chiste con esto. Y lo más curioso fue la hijita, Rufina, la hija de ella, que es con cabre, el papá, sola le dijo, mamá, la miraba, la miraba, cuatro añitos tiene. Y le dijo, mamá, vos tenés un bebé en la panza. Y, viste, la china se quedó y le dice, vos estás segura, no será comida. No, no, vos tenés un bebé en la panza, es obvio. Así le dijo, obviamente ya le confirmó, dice que se largó a llorar, pero de emoción que lo tomó como que fue una persona adulta, con cuatro añitos, que estaba muy contenta, así que terminaron confirmando. Y también habló un poco de Pampita, le preguntaron, obviamente, cuál era la relación. Y dijo que Pampita está en el lugar que tiene que estar, porque es la hija de, tienen hijos en común, obviamente, con Benjamín, por lo cual, ella es simplemente la madre de los hijos de Benjamín. Y que también, obviamente, dijo que ella no es rencorosa, pero sí memoriosa, a lo chiquita la es gran. Y que había muchas situaciones delicadas que hubo, que, por lo cual, como que, la tiene ahí. Perdona, pero no olvido. Exactamente. Recordemos que hubo una situación bastante famosa en el motorhome, que aparentemente Pampita entró y estaba la china con Benjamín. Ya estaban practicando. Eso dicen, ellos lo negaron una y otra vez y finalmente terminaron juntos. Y es como una historia que se repite una y otra vez con la china, que también pasó lo mismo con Cabre. Pero Pampita parece que no ha perdido el tiempo tampoco. No, y me parece que Pampita, de manera muy inteligente, cuando ya se sabía, porque, como decíamos, era un rumor que cada vez estaba más fuerte y más instalado, y se veía venir la confirmación de la noticia, directamente dijo, hacemos las valijas con Pico Mónaco, con su nuevo novio, nos vayamos, se fueron a España. Y, creo yo, para, obviamente, sacar un poco la atención de la china, empezó a postear fotos bastante hot con Pico en el mar, que algunos decían si habrá habido algo más que por ahí de lo que se ve en las fotos, porque fotos muy abrazaditos, en medio del mar. ¿Por qué sale con lente en la plana? Y el sol, el reflejo, te hace mal, te hace mal el reflejo del sol. Pero, bueno, un poco por ahí como para que no se hable tanto, y como diciendo, yo estoy bárbara con mi novio, la estoy pasando bárbaro, vos estás embarazada, perfecto, pero yo no pierdo el tiempo, así que mostró fotos de su, podría ser una luna de miel anticipada. Las pasan mal, evidentemente las están pasando mal. Si se quieren, está bien, qué sé yo. Por supuesto, así que hay dos parejitas como medias complejas, están perfecto y pasando la barra. Y mediáticas, por cierto. ¡Gracias!